Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como vieron en el título del video saben de qué se trata este video Y es que hoy vamos a estar probando los productos de Essence Yo he probado unas que otras cositas de Essence Pero como tal nunca he utilizado como que full face Utilizando productos de Essence Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Y muchos de ustedes sé que les encanta que pruebe productos económicos Y creo que Essence es una marca sumamente económica y accesible Así que sin hacer esta introducción tan larga Déjenme recordarles que se suscriben al canal un botoncito aquí abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, antes de comenzar quiero que omitan mi cabello La verdad no sé qué hacerme porque este nuevo corte que tengo La verdad no me gusta para nada Así que solamente me lo amarré Pero bueno chicos, antes de comenzar también les recuerdo De que tengo un canal de blog que se pueden suscribir Se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un click Y se suscriban por allá También les recuerdo de que tengo una tienda en línea En donde pueden comprar cositas También se los dejo en pantalla por si están interesados Pero ahora sí, vamos a lo que vamos Que es a probar los productos de Essence Y como ustedes siempre saben Yo aquí promocionando Ulta Y ellos todavía no me pagan Pero estoy comprando todos los productos de Essence En Ulta porque es la única tienda Por lo menos aquí en Estados Unidos Que vende Essence Eso es lo que creo yo Si ustedes ven aquí en Estados Unidos Y lo han visto en otro lado Coméntenme allá abajito en donde Para yo ir a ver también Pero sí, lo estoy comprando en Ulta todos Y como pueden ver no tengo nada en el rostro Y siempre antes de colocarnos base Cualquier cosita Tenemos que colocarnos primer Para que la base nos dure mucho más tiempo Entonces estuve comprando este primer Que es en formato como spray Y es el Essence Primer Mask Studio Hydrating with coconut water Esto lo que quiere decir es Que es un primer que va a hidratar a mi rostro Como ustedes saben Los que me están siguiendo ahorita Saben que estoy empezando a utilizar cosas Que me hidratan el rostro Porque lo tengo excesivamente reseco Pero si tú eres de piel extremadamente grasoso Ellos también tienen un spray de este Pero para matificar Entonces ahí está Vamos a utilizarlo Voy a dejar que esta se me seque La verdad me gusta Porque dice que tiene agua de coco Y la verdad Puedes oler el agua de coco De los cocos de verdad que te tomas Hay productos que te dicen Que huele a agua de coco Y es extremadamente fuerte Y así Entonces Este me agrada Ustedes saben que yo no soy muy amante de olores De base no pude encontrar ninguno Llevo tiempo queriendo probar la base de Essence Y Ulta lamentablemente no lo vende Entonces no he podido tener la oportunidad De probarlo o de comprarlo Entonces de base voy a estar utilizando Ustedes saben mi base favorita El de L'Oreal Ya con la base puesta Vamos a pasar ahora al corrector Este ya lo tenía Y si han visto uno de mis videos Donde pruebo productos nuevos económicos Estuve probando justamente Este corrector de Essence Que la verdad me gustó bastante Que es el camuflaje más matte concealer Este es un corrector que dice que es mate Pero la verdad No lo siento tan mate que digamos A mí a lo personal me gustó bastante Pero si quieres buscarte otra opción Creo que ellos tienen otro corrector Que también creo que lo he probado No estoy muy segura que digamos Este lo estoy utilizando en la tonalidad Light Honey Y lo voy a estar difuminando por supuesto Con mi esponjita Ahí pueden ver lo lindo que se ve el corrector En el momento de difuminarlo Eso sí algo que dice este corrector Es que es un corrector de cobertura alta Eso sí es algo que no siento que sea Totalmente de cobertura alta Porque según esto cubre hasta tatuajes Pero no me parece que es cierto Pero sí me gusta bastante Y aparte es un corrector que es waterproof Vamos ahorita a pasar a hacernos las cejas Y para las cejas estuve comprando este lápiz Que es el Super Lash 24 horas Eyebrow Pomade Pencil Waterproof Y algo que me estoy dando cuenta Es que bastante de las cosas de Essence es waterproof Entonces es bastante bueno para esta temporada de verano Yo lo voy a estar utilizando en la tonalidad Dark Brown Que es el 30 Y algo que nunca he utilizado Es este tipo de cepillitos La verdad no tengo ni idea de cómo utilizarlo Pero este es el cepillito que viene aquí Me supongo que esto es para peinarlo No sé qué tanto me agrade eso Pero bueno, ahí está Vamos a pasar a utilizar el lápiz Vamos a ver qué tonalidad sale No es tan cremosito que digamos Es como medio pegajoso No sé Es diferente Totalmente diferente A los que he utilizado Prefiero mil veces utilizar Este tipo de cepillitos Y bueno chicos Ya aquí con las cejas Hechas ¿Qué les puedo decir? La tonalidad La verdad Me parece que se ve un tanto rojiza Incluso aquí en persona Lo veo un poquito rojizo Y la textura de esta No me agrada mucho Pero creo que es por lo que dice Que es como un lápiz pomada Entonces sí puedo decir Que la textura es un poco Como una pomada Pero es bastante como pegajosa Entonces el lápiz No me gustó tanto Vamos a pasar ahora A sellar todo el rostro Y para eso voy a estar utilizando Uno de mis polvos favoritos Que ustedes si me siguen Desde hace tiempo Lo han visto mucho en los videos Y es este polvo Que es el Essence All About Matte Fixing Compact Powder ¿Y qué les puedo decir De este polvo? Me parece que sí me mantiene El rostro bastante mate Durante todo el día Y eso me gusta Porque hay polvos Que dicen que son mates Pero la verdad No son tan mates Y para eso Estuve comprando también Unas brochitas Que vamos a estar utilizando Y este dice Que es el Bronzer Brush Pero también lo podemos utilizar Para colocar el polvo Recuerden que las brochas Las utilizamos Como nosotros querramos No necesariamente Como diga en el empaque Quise comprar las brochitas Para probarlo Porque primero Están sumamente económicas Vale $1.99 Y segundo Porque nunca he probado Las brochas de Essence Es más Ni siquiera sabía Que tenían brochas Con solo decirle eso Entonces vamos a estar Sellando el rostro Y como ustedes saben Me gusta siempre Empezar Sellando El corrector Y lo que nos sobra Lo llevo Por todo el rostro La brocha Está bastante Suave también Y eso me gusta Porque A pesar de que Las cerdas Son blancas No maltratan Porque ya hay brochas Por lo menos Las de Morphe O también las de Sigma Los que son Con cerdas blancas Suelen siempre Maltratar un poquito Como bullar un poquito Pero con esta No pasa Entonces Está buenísima Vamos a pasar A darle color Y dimensión A este rostro Para que no se vea así Y para eso Vamos a estar Utilizando Este bronzer Que es el Essence Luminous Matte Bronzer Powder Y dice que es Para light skin Que lo que quiere decir Que es para personas De piel un poco Más clara Entonces Quiere decir Que ellos también Tienen otras tonalidades Yo me fui por este Porque creo que Era el único Que había en Ulta Y no quise dejarlo pasar Entonces Este se ve algo así Dice luminosos Entonces Me supongo que Al decir luminos Tiene un poquito De destellos Pero eso lo vamos A estar viendo En el momento De colocárnoslos Este es en la tonalidad 01 Sunshine Veamos a ver Cómo se ve este En el rostro Ya que este dice luminos Y ustedes saben Que pienso Al respecto Con los bronzers O los rubores Que son luminosos Voy a estar utilizando Nuevamente la brochita Que se supone Que es para el bronzer Este bronceador Dice que es para Personas de piel Con tonalidades claras Pero yo creo Que colocándomelo ahí Ustedes me lo pueden ver Y eso que Yo No soy Súper blanca Que digamos Soy más morenita Que blanca A pesar de que Soy morenita Creo que este tono Me va perfecto Me encanta Cuando los bronceadores Son súper fácil De difuminar Que se ven Muy lindo En los rostros Porque ya hay Bronceadores Que literalmente Te lo colocas Y son como Parchosos Y ustedes pueden ver Este Se ve bastante bonito En el rostro Y se difumina Como mantequilla Para el rubor Vamos a estar utilizando Este Que es el Essence Mad Touch Blush Y este es En el número 20 Que es el Bury Me Up Al ver que dice Mad Touch Up Blush Dije Esto tengo que Utilizarlo Porque como les estaba Diciendo Yo no soy amante De utilizar Ni bronceadores Ni blush Que tengan Destellos O brillitos Entonces cuando Vi que decía Mad Me supuse que No va a tener Brillitos Ni nada Por el estilo Y la tonalidad Me gusta Aunque yo soy más De utilizar tonos Como duraznitos Pero vamos a ver Cómo se ve esta Así que voy a estar Utilizando este tipo De brochita Que es perfecto Para colocar Blush Porque así De esa manera No nos deja Cara Como un mapache Me gustó El rubor Creo que Lo pueden notar Ustedes ahí Está muy lindo Y bastante Bastante Sutil Creo que me coloqué Un poquito De más Pero Ustedes pudieron ver Al principio Cuando lo estoy colocando Se colocó Bastante Bastante Eso hay Creo que Si no hubiese Seguido haciéndole Así con la brocha Me hubiese colocado Mejor el rubor No se hubiese visto Tan marcado ahí Pero creo que También está bonito Y la tonalidad También me gustó Vamos ahora A pasar al iluminador Y para el iluminador Voy a estar utilizando Este Que es el Essence Pure Nude Sunlight Es en la tonalidad 40 Be My Sunlight No sé Qué pensar De este Iluminador La verdad No vi muchos Iluminadores O no sé Si es porque Mi ultra local Es bastante ocupado Y casi no tenía Cosas Entonces no estoy muy segura Si tienen más iluminadores O solamente tienen estos Pero yo me fui Por esta tonalidad Lo veo Un tantito Oscuro Pero Tendríamos que verlo En el momento De colocarnos En el rostro A ver cómo se ve Oh my god La verdad es que No me esperaba Esto De este Iluminador Pensé que me iba a dar Como una tonalidad Bastante oscurita Pero no chicos Fíjense que Está Muy Muy lindo Vamos a pasar Ahora A los ojos Y para los ojos Estuve comprando Esta paleta Que es la Space Up Your Life Eye Shadow Palette Y esta se ve Algo así Pueden ver Que las tonalidades Son muy lindas Tiene unas que otras Tonalidades mates Y tiene también Tonalidades con shimmer Muy linda Muy con tonalidades Neutrales Vamos a ver Qué nos hacemos Sé que Varias personas Me han dicho Que siempre Sienten que hago Lo mismo Y todo eso Porque me gusta Limpiarme la almendra De los ojos Y la verdad es que Me gusta hacerlo Como para ver Cómo se ven Las tonalidades Pero vamos a ver Qué nos hacemos hoy A ver si Hacemos algo Diferente Y para los ojos Estuve comprando Dos brochas Una dice que es El Eye Blender Brush Y el otro es Smoky Eye Brush Así que vamos a empezar Con el Eye Blender Brush Y por supuesto Con la cámara Ya de cerca Vamos a empezar Sellándonos Todo el parapado móvil Y voy a estar Utilizando esta tonalidad Que se llama Vanilla Bean Y vamos a sellar Todo Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Como rojita Que se llama Chacha Sarracha Sarracha Es un picante Asiático Que la verdad Me encanta Entonces esta La vamos a utilizar Como tono De transición Creo que ustedes Pueden ver El pigmento Que tiene Esa sombra Wow La brocha Está suave Pero creo que Para difuminar No es La mejor Que digamos Pero está Bastante Bastante Y ahora Con la otra Brochita Que es El Smokey Eye Brush Vamos a estar Utilizando esta tonalidad Que se llama Mood Wine Y eso también Lo vamos a enfocar En la cuenca del ojo Como para darle Profundidad Esta tonalidad No está Tan pigmentada Que digamos Tenemos que darle Como varias pasaditas Para que pueda ser Más notorio Voy a pasar nuevamente Con la primera brochita Y difuminar Los bordes De estas Y con el corrector Vamos a limpiar La almendra De los ojos Y ya con la almendra Del ojo Limpio Vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Curry in a Hurry Que es una tonalidad Como amarillita Y eso La vamos a colocar Sobre Wow Miren El pigmento Que tiene Esa sombra Oh por Dios No me esperaba Esta sombra Así De pigmentada Wow Creo que Ustedes Lo pueden notar Se ve bastante Bastante Bonito Para el lagrimal Vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Pumpkin Spices Y para eso Voy a estar Utilizando La misma brochita Que es El Smokey Eye Brushes Y eso Lo vamos a enfocar Sobre el lagrimal Y para ya Casi terminar Con los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Coco Loco Y lo vamos a estar Colocando Sobre La línea Inferior De pestañas Vamos ahora A utilizar Un delineador Y vamos a estar Utilizando Este Que es el Essence Super Fine Eyeliner Pin Waterproof Y vamos a ver Que tal Es Este delineador La puntita Viéndolo así Me gusta Pero siento Que está Un poquito Largo Entonces vamos a ver Que tal Ya con el delineado Terminado Que les puedo decir El delineador No me gustó Para nada No tiene Muy buen Pigmento Y aparte Es muy larga La puntita Entonces cuesta Como un poco Dibujarlo O por lo menos Para mí Que no soy Tan experta Me cuesta Un poco Para utilizarlo Vamos a pasar Ahora al Rimmel Tenía pensado Como no Colocarme Pestañas Pero la verdad No lo sé Vamos a ver Cómo resulta Esto Si esto resulta Bastante bien No nos colocaremos Pestañas Pero si no resulta Bien Nos colocaremos Pestañas Entonces Vamos a estar Utilizando De Rimmel Estos dos Productos Este dice Que es Un Volume Booster Lash Primer Super Volume With Super Fruits Quiere decir Que esto Es un primer Para las pestañas Y que va a ser Que te dé Mucho volumen En las pestañas Y está hecho De frutas Y de aceite De acai Entonces Vamos a ver Qué tal funciona Esto A ver Si sirve O no Pero antes De eso Vamos a Enlichinarnos Las pestañas Al sacar Este primer La varita Se ve Algo así Como pueden ver Es totalmente Blanco Y el cepillito Es de esos cepillitos Que yo disfruto Mucho Miren Cómo me alargó Las pestañas Creo que Ustedes lo pueden notar Ahí Ahorita está Blanco Pero wow Pero de que esto Alarga La verdad Es que sí Alarga Creo que Me lo pueden notar Ahí Pero sí Que me baja Un poquito El rizo Pero wow Chicos Miren Lo largo Que se me En las pestañas Ahí De Rimmel Vamos a estar Utilizando este Que es el Volume Stylist 18 horas Curl And hold Mascara Ellos tienen Este Y tienen uno En una tonalidad Como moradita Pero la tonalidad Moradita Es para alargar Como compré Este Que se supone Que ayuda A que se alarguen Las pestañas Decidí irme Con este Que dice Que te va A ondular Las pestañas Y que te va A mantener El rizo Ahí Entonces Vamos a ver El cepillito El cepillito Es de esos Cepillitos Normal Que yo A lo personal Disfruto Utilizar No sé Que tanto Me las vaya A parar Ni nada Por el estilo Porque la verdad Es que Como no es Waterproof No sé Creo que No puede notar Mucho Como se Me ven Las pestañas Porque obviamente Tengo El delineador Pero ahí Me las pueden Ver Que si Me dejó Las pestañas Paraditas La verdad Es que Si las tengo Unas que otras Como paraditas Pero hay otras Que no están Tan paraditas Eso si Se me ven Las pestañas Bastante largas Luego de Haber Utilizado Este primer Aunque siento Que este primer Me las bajo Un poquitico Pero si Así se ve El rímel Pero creo Que este look Se vería Mucho mejor Si me colocara Pestañas Así que Voy a pasar Rápidamente A colocarme Pestañas Y ahorita Regreso Con ustedes Chicos Ya que regreso Con ustedes Y con las pestañas Puestas Vamos a pasar A los labios Y para los labios Voy a estar Utilizando Este labial Ustedes saben Que ahorita Estoy mucho En esta onda De utilizar Estos tipos De labiales Este Ultra Last Instant Color En la tonalidad 13 Wow No me había dado Cuenta Que decía Ultra Last Eso quiere decir Que este labial Debe durar Bastantito En los labios Y es una tonalidad Rojita Está súper Cremosita Y la verdad Esta tonalidad Está Súper Súper linda No pensé Que me iba a gustar Tanto Y ya para sellarnos Todo el rostro Voy a utilizar Nuevamente El primer No encontré Un sellador Para el rostro Entonces Creo que este Lo podríamos utilizar Porque a la vez Ayuda a hidratar El rostro Y creo que Así ayuda A que el rostro Sea como un poquito Más brillosito Y bueno chicos Estos fueron Todos los productos Que estuve comprando De Essence La verdad Creo que Ustedes pudieron ver La mayoría De las cosas Me encantó Y el único producto Que pudiese decirles Que no fue uno De mis favoritos Fue el lápiz Para las cejas Pero de resto Todo está Buenísimo Si tienen la oportunidad De probar esta marca Háganlo Porque es Sumamente económico O por lo menos Aquí en Estados Unidos Es bastante económico Sé que recibo Muchos comentarios Donde me dicen No, que si L'Oreal No es económico En mi país Que si Milani Es caro Entonces cuando digo Que es económico Es económico Aquí por lo menos En Estados Unidos Así que sí chicos Si tienen la oportunidad Pruébenlo Están increíbles Los productos Pero bueno chicos Me despido de ustedes Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias.